Y eso no tiene que decirlo, que cuando te encuentras con él piensa en mi, sacarme de tu mente no ha podido Y cuando él te toca tú piensa en mi, y cuando te besas y imaginas a mi Y cuando te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Y cuando él te toca tú piensa en mi, y cuando te besas y imaginas a mi Y cuando te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Piensa en mi, sacarme de tu mente no ha podido Y cuando él te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Y cuando él te toca tú piensa en mi, y cuando te besas y imaginas a mi, y cuando te besas y imaginas a mi, y cuando te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Y cuando él te toca tú piensa en mi, y cuando te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Y cuando él te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Y cuando él te besas y imaginas a mi, ya sabes comparte el perfume que se para ti Tú dices tanta lujuria, lujuria, que no responde. Sé que tú sientes mi suspiro cuando me interroca el cuarto y tú me interroca y tú. Tú dices tanta lujuria, lujuria, que no responde. Sé que me pasé en tu mente, ya tú no tienes que sentirme. Es cuando te encuentras con el tiempo, el momento me tengo a morir. Y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo, el momento me interroca y cuando te encuentras con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video